Él tiene la voluntad desde este día en adelante, amén, oiga lo que es esta alabanza Dios tiene el control en mí Dios tiene el control Dios tiene el control en mí Dios tiene el control Yo le digo, haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad Si el enemigo llega a su vida y viene en esta hora, en este momento Dios tiene el control en mí Dios tiene el control Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad Dios tiene el control Dios tiene el control De todo lo que está pasando en esta hora, puede decirle Dios tiene el control Dios tiene el control Dile conmigo, haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Señor Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Haz tu voluntad en mí Ayúdame, ayúdame Señor Necesito de ti, necesitamos de ti, necesitamos de ti, necesitamos de ti. ¿Quién le comienza con Dios? Tú tienes el control, en mí, tú tienes el control, ¿por qué no le confiesa a él que le gusta ahora? ¿Quién le comienza con Dios? Tú tienes el control, en mí, tú tienes el control, en mí, tú tienes el control, en mí, tú tienes el control. ¿Quién le comienza con Dios? Tú tienes el control, en mí, tú tienes el control, en mí, tú tienes el control. Necesitamos de ti, necesitamos de ti. 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 Tú tienes el control